¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Comunidad UH aquí desde el campus Rancagua de nuestra universidad. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, por cierto, también a través de nuestras plataformas y nuestras redes sociales, tanto en Facebook Live, también como en Instagram. Dentro de un ratito más estamos en Instagram, ¿no? Oiga, después de este largo y regado y comido fin de semana, qué fin de semana, una semana prácticamente, les damos a todos la bienvenida y sobre todo deseando que lo hayan pasado muy, muy bien. En esta oportunidad vamos a comenzar con una nueva compañera, quien se suma también a Comunidad UH, se trata de Daniela Fuentes, estudiante en pedagogía, en matemáticas y además egresada de ingeniería civil en Minas. Háganse esa. ¿Cómo está Daniela? Bienvenida aquí a nuestro programa. Hola Cristian, muchas gracias por permitirme estar hoy aquí acompañándote. Oiga, le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación, de acompañarnos también en esta tertulia de todos los días lunes, de conversación, y para dar a conocer lo que estamos haciendo también en nuestra universidad, pues. Así es, algo muy importante, este espacio que tenemos como comunidad, de poder integrarnos así de la comunidad Rancahuina y que la comunidad sepa lo que estamos haciendo dentro de la Universidad O'Hee'n. Y de toda la región, que es lo más importante, ¿no? Es así. Oiga, ya tenemos a nuestro primer invitado, a quien le damos la bienvenida. Él es don Rodrigo Berchae, ¿cierto? Académico del Instituto de Ingeniería de la Universidad O'Hee'ns. Así que lo saludamos y también, por cierto, le damos la bienvenida a Rodrigo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Si hay un poquito más recto, exacto. Excelente. A ver si nos puede hablar un poquito. Muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación, para contarles un poco de las actividades que estamos organizando. Y a propósito de eso, apartamos al tiro, respecto de las actividades que está llevando a cabo el Instituto de Ingeniería precisamente, ¿en qué estamos en estos momentos, director? Yo les quería contar, aparte de la investigación que realizamos en el Instituto de Ingeniería, en el Instituto de Ingeniería y trabajo en temas de robótica y de sistema inteligente, estamos haciendo investigación y potenciando el área relacionada con agronomía. Yo creo que otro día podemos contarles más en detalle la parte de investigación que estamos desarrollando, y hoy quería contarles del proyecto Explora y las actividades que estamos potenciando para este mes en particular, para el mes de octubre que viene, que es el mes de la ciencia. A propósito de eso, en relación justamente al programa Explora de CONICIT, hay proyectos asociativos, ¿no?, regionales, que se están llevando a cabo a través del PAR, y que se ha organizado esto dentro de un evento mayor que es la de difusión y divulgación científica, como va a ser a partir de la próxima semana, tengo entendido, la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, ¿no? Les cuento un poco más en contexto. ¿Ya? La universidad, desde principios de año, se adjudicó el proyecto PAR Explora de CONICIT, es un proyecto regional, hay uno en cada región, y la universidad organiza el de la región de O'Higgins, y este proyecto busca potenciar la divulgación y la valorización de ciencia para todo público, desde los colegios hasta el público académico, dar a conocer la investigación que se realiza en la universidad, la investigación que se realiza a nivel nacional, y la gente valore que es la ciencia, que lo conozca y se interese. Esos son los objetivos principales de este proyecto. Es un proyecto que viene de CONICIT, y ahora a partir de octubre básicamente pasa a ser dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Rodrigo, y el día 6 de octubre se realizará la fiesta de la ciencia acá en la universidad. ¿Qué actividades en concreto vamos a tener ese día aquí en nuestro campus? En octubre, que es el mes de la ciencia, vamos a tener varias actividades. Tenemos dos hechos principales. Uno es el 6 de octubre, que es la fiesta de la ciencia, y después del 6 de octubre hasta el 12, tenemos la semana de la ciencia con muchas actividades. El día lunes, perdón, el día domingo, 6 de octubre, tendremos una fiesta, una fiesta de la ciencia, que va a ser en el campus Rancagua de la Universidad de O'Higgins. Queremos invitarlos a todos a que participen. Vamos a llenar el campus de actividades interactivas para niños y para toda la familia. Ya, o sea, no es exclusivo esto solamente para los niños, sino que va a poder involucrarse toda la comunidad. No, es para toda la familia. Realmente hay cosas muy interesantes para los niños, pero es para toda la familia para que vengan en conjunto con sus amigos, con sus familiares, y disfruten de la ciencia, y que la conozcan un poco más de cerca. Oiga, Rodrigo, no es por ser insolente, pero no es una fiesta nerd, como de los 70, como se hacían antes. No, no, no. Vamos a tener... No, porque de repente uno puede confundirse... Asociación ciencia con algo más... Claro, es que ¿sabes a lo que voy? Es que durante, al menos este año, da la sensación que había un despertar en cuanto al interés por la ciencia, sobre todo por lo que fue este fenómeno del eclipse, ¿cierto? Acá mismo en la universidad tuvimos la participación de destacados expositores, de premios nacionales de ciencia, y en ese sentido, ¿cómo lo ha percibido usted durante este último tiempo? ¿Ha habido un mayor interés por dedicarse a estas disciplinas que son tan variedas, tan extensas? Yo creo que hay un interés creciente en la ciencia, en conocerla, en entender qué significa. El ejemplo que tú das de Mario Jamuy, que vino de visita a la universidad y a la región, lo trajimos nosotros como proyecto Explora. Ahora estamos organizando la fiesta de la ciencia en el contexto de la Semana Nacional de la Ciencia. Vamos a tener muchas actividades ese día. Vamos a tener actividades relacionadas con música, más lúdicas, vamos a tener espacios interactivos relacionados con robótica, donde los niños pueden aprender un poco de robótica, ciencia y cocina, con espacios interactivos muy, donde la gente puede participar y sentirse parte de la ciencia, no solamente mirarla de lejos. Y en este mismo ámbito, tu especialidad es la robótica, y es un tema que causa mucho interés en la comunidad. ¿Qué actividades en concreto vamos a poder encontrar ese día respecto del ámbito de la robótica? Vamos a tener, en el ámbito de robótica, vamos a tener dos o tres espacios relacionados con robótica, donde en uno van a poder ver cómo funcionan los robots, en algunos casos puntuales van a poder incluso programar robots, y ver cómo reaccionan a esa programación, tener un feeling más cercano, y poder verlo de cerca. A veces uno lo ve en la tele, lo ve en videos, pero poder interactuar con ellos. Es lo que buscamos, una de las actividades importantes de ese día. Y ahí las personas, los jóvenes sobre todo, van a poder armar una especie de proyecto en el momento. Vamos a tener algunos cupos reducidos, que van a tener inscripción, pero sí, van a poder armar algunos robots y programarlos, o ver cómo funcionan y verlos funcionar. La idea es poder experimentar también con ellos, ¿no? Esa es más o menos la idea. Vamos a tener también actividades interactivas relacionadas con el eclipse, para entender mejor cómo funciona el eclipse, por ejemplo. Vamos a tener efectividad de ciencia y cocina, que vamos a ver desde el punto de vista de la ciencia, que es la cocina. Vamos a tener espacios relacionados con inclusión y ciencia, género y ciencia, son temas muy candentes, pero muy importantes también, que queremos llevar a la comunidad. Qué bien, excelente. Mire, respecto a esta misma línea, tú decías que había que inscribirse para alguno de estos talleres, que son con inscripción. ¿Dónde se puede inscribir la gente? Toda la información está disponible en www.explora.cl.eo.higgins. Ahí está toda la información de las actividades que tendremos, tanto en la fiesta como en la semana de la ciencia, y va a haber información para poder inscribirse. Perfecto. Es importante destacar que la participación es gratuita. Cualquiera puede venir, no requiere inscripción previa para las actividades generales. ¿Y van a haber otras actividades asociadas o paralelas precisamente a esta semana? En la misma semana vamos a tener, durante la semana, en este campo, tanto con el campo Juan Cabo como con el campo Colchago de la universidad, vamos a tener cuatro charlas magistrales de premios nacionales. Vamos a tener premios nacionales que nos visitan, incluida Dora Albir, el premio nacional del 2019, que ha sido recibido hace unas cuantas semanas atrás. Viene también Eric Gólez, viene Nivaldo Inostrosa, y viene Alejandro Bushman. Todos van a dar charlas magistrales durante la semana. Además vamos a tener actividades relacionadas con presentaciones de posters en el campus, de posters de académicos, que van a presentar su investigación. Y también vamos a tener actividades en colegios, estamos apoyando actividades en colegios y en museos. En las semasferias de ciencias en colegios y museos. O sea, la idea es que no solamente la difusión de la ciencia se haga al interior de las agulas universitarias, sino que llevar la ciencia también al resto de la región, a los colegios, a los liceos, ¿no? Que participen los niños. Exactamente, la universidad, este proyecto en particular, que depende de la dirección de investigación, busca potenciar y dar a conocer la ciencia que se realiza en la universidad y que la gente la valore con estas actividades lúdicas y también conociendo más de cerca las actividades que hacen nuestros académicos en la universidad. Es uno de los objetivos principales que buscamos con este proyecto. Excelente. Rodrigo, cuéntanos, a propósito de los expositores que vienen, hay día, bueno, toda la información está en la página, ¿no? Pero todos los días va a haber un expositor nuevo, va a haber un horario fijo, me refiero, para las charlas de los expositores, cosa que los jóvenes sepan, que, no sé, a las 5 de la tarde va a haber una charla X día, a partir del martes, miércoles, jueves, no sé. Cada día va a ser un poco distinto, el lunes va a ser a partir de las 2, en el auditorio de la universidad, el día martes va a ser en el campo Cuchagua en la mañana, el día miércoles y jueves van a ser también durante la mañana, en el campo Bancagua de la universidad. Los horarios específicos van a estar disponibles en la página web. La página web es www.explora.cl.org. Perfecto. ¿Necesariamente hay que inscribirse para las charlas o es abierta? Es abierta. Es abierta. No se requiere inscribirse. Ya. Bueno, recordemos que también en el campus Colchagua tenemos un auditorio espectacular, así que va a ser muy... Sí, sí, pero como comentaba Rodrigo, hay actividades tanto programadas para el campus Rancagua como para el campus Colchagua durante el marco de la Semana de la Ciencia. Para ambos campos tenemos actividades programadas, más todas las actividades que se realizan en colegios, museos y laboratorios que estamos apoyando. Excelente. Rodrigo, quiero agradecerle que nos haya acompañado para conversar de estas temáticas súper interesantes. Se viene la Semana de la Ciencia, vamos a estar apoyando también en todo lo que va a dar relación a la difusión de este evento. Y nada, agradecerle que nos haya podido acompañar a esta hora acá en la comunidad UH. Muchas gracias por la invitación, quería, para cerrar, simplemente indicar que las actividades de las fiestas de la ciencia va a ser en el campus Rancagua, entre las 10 y las 5 de la tarde. Están todos invitados, es abierta y esperamos tenerlos aquí. Extra-lash la fiesta, ¿eh? ¿XL? XL, tenemos muchísimas actividades, tenemos música, tenemos una banda de astrónomos que van a ir a tocar. ¿Una banda de astrónomos? Exactamente, va a estar muy interesante. Interesante. Están soplando, los estrellados creo que se llaman. No, están pan. Los planetarios. Se llama banda Cosmic String. Ah, no, vuestro nivel. Vuestro nivel, súper bueno. Muchas gracias Rodrigo por estar hoy día acá. Gracias a usted. Rodrigo Berchá, académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Mercedes O'Higgins, especialista en robótica y sistemas inteligentes. Estuvo conversando hasta ahora junto a nosotros. Hagamos una pequeña pausa musical, ¿le parece? Me parece muy bien, Cristian. Y volvemos de inmediato con más Comunidad UH aquí en Bienvenida FM.